Muchísima suerte para todos, un momento crítico para la partida. Última del programa, haciendo frío, el Pacheco de Diciembre está pegando aquí en Valencia. Atención, listos, largaron los participantes y rodó el jinete del 6 Best Business. Rápidamente, por la parte central de la pista, viene a tomar el comando de la prueba. El caballo bandolero ataca al caraqueño para el segundo, Montenegro tercero. En el cuarto, Río Verde. En el quinto, Oson. Del primero al quinto, hay cinco cuerpos. En el sexto, viene Valante. Seguidamente, Don Fass Dancing. Se quedó Priamo. Y el número 10, Mr. Lusitano, corre en el último lugar. 23-4, el primer cuarto de milla. El caraqueño domina claramente y disparado en punta con cuatro cuerpos. En el segundo, Río Verde. Hacia el tercero, Bandolero. En el cuarto, Montenegro. En el quinto, Oson. Del segundo al quinto, hay tan solo medio cuerpo. Seguidamente, para el sexto, viene corriendo para adelante. Por el lado interior, hay una marea ahí que no logro visualizar bien los caballos, amigos. Está al frente, el caraqueño al frente, con dos cuerpos. Ataca por el lado interior, Oson. Oson, se le viene encima al caraqueño. Mientras tanto, para el tercero, Montenegro. En el cuarto, viene Valante, por dentro. Ingresan en la recta decisiva. El caballo, el caraqueño, al frente. Ataca Montenegro para el segundo con Oson. Oson, Montenegro, en busca del caraqueño. El caballo, Montenegro. Invinso por el lado exterior. Montenegro toma el comando de la prueba. Ante la algarabía del público, Montenegro va a ganar de manera contundente. ¡Ganó Montenegro! Segundo, Oson. Tercero, Priamo. Cuarto, el caraqueño. Quinto, para adelante, Mr. Lusitano. El caballo, Bandolero. Río Verde, Don Fass Danzig. Y rodó el jinete del caballo Best Business. Victoria para el caballo Montenegro, número ocho en la sexta. Victoria para el caballo Montenegro, número ocho en la sexta.